y para nuestras antenitas vamos a utilizar una vincha o diadema en este caso yo estoy utilizando una reciclada del 31 de diciembre que tenía unos papá noel pues me va a funcionar bien un poquito de cinta de tela bifaz o doble capa o doble faz como la conozcas vamos a utilizar tijeras chelines o limpia pipas de color negro un poquito de foamy si no tienes foamy puedes utilizar dos bolitas de icopor telgopor y sopor como lo conozcas una plantilla de óvalos si no tienes puedes utilizar una tapita y simplemente para hacer un círculo bueno entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pedacito de foamy y con la ayuda de nuestra plantilla vamos a dibujar unos círculos en nuestra goma eva o comi a mí me gusta agilizar el proceso entonces yo lo que hago es cortarlo de a dos lo puedes cortar de a uno de a dos como tú quieras simplemente los coloco corto como siempre un pre borde y ahora empiezo a cortar muy suavemente por todo el contorno de nuestra goma eva recuerda que el lápiz o puedes cortarlo para que quede por fuera del recorte que no vas a utilizar o lo puedes dejar por dentro en este caso simplemente lo vas a colocar con el pegante hacia adentro ahora vamos a recortar nuestro otro círculo esto lo estoy haciendo para una niña de tres años una amiga que no encontró antenitas de abejita entonces bueno como en el comercio encontramos de angelito encontramos de mariposita en todos los colores menos unas antenitas para abejas entonces bueno le estoy haciendo este favor listo una vez ya tienen los cuatro círculos vamos a utilizar los chelines vamos a tomar un lápiz o en este caso yo prefiero hacerlo con una barrita de silicona para que me quede más circular nuestras antenitas simplemente la voy a enredar alrededor en esta parte dejo como una especie de puntita y en esta parte de un espacio que es la que voy a atar a mi diadema o vincha hago la misma operación de este lado vamos a ubicar un poquito de silicona de este lado y de este lado y un poquito de silicona en mi círculo de foamy y lo vamos a pegar de esta manera tampoco en el otro círculo estiró un poquitín y listo ahora voy con el otro lado ahora vamos a tomar mi vincha vamos a aplicar un poquito de silicona para que la antenita pues quede un poco fija y le vamos a dar una vuelta y vamos a presionar entonces lo que hicimos fue darle una vueltica alrededor le colocamos un poquito de silicona como para que quede fija y listo ya va tomando forma nuestras antenitas de abeja ahora vamos a tomar nuestra cinta y simplemente vamos a empezar a enredar alrededor ni siquiera voy a sellar la el extremo porque él va a quedar por dentro entonces mira lo que hago primero lo pego aquí y ahora sí voy a empezar a dar la vuelta antes de dar la vuelta pues vamos a aplicar un poquito de silicona para evitar que se mueva pues la niña se la quitan se la vuelven a colocar vamos a evitar ya esta puntita ahora la vamos a recoger también con un poquito de silicona ahora que ya vaya un poquito más avanzado en el trabajo entonces a mí me gusta como fijarla bastante entonces lo que voy a empezar a hacer es irle dando vueltas y a medida que le voy dando vueltas voy colocando puntitos de silicona para evitar que se mueva bueno una vez ya la tengo fija aquí vamos a tomar esta puntita la puedes asegurar con una aguja o puedes colocar un pequeño puntito de silicona y vas a presionar hacia adentro bueno y vamos a pegar un pedacito de cinta en este extremo como para cubrirlo y seguimos haciendo la misma operación vamos a ir girando y ya cuando lleguemos aquí vamos a cortar listo una vez hemos terminado nuestra labor con la ayuda de un encendedor vamos a sellar para evitar que se deshilache colocamos silicona y presionamos para que se seque y listo mis amigos miren ya terminamos la primera parte miren qué fácil nuestras antenitas de abeja ahora vamos a continuar con las alitas bueno ahora lo que voy a hacer es tomar una hoja de oficio la voy a doblar a la mitad de estas hojas que vienen por red más normalitas pero en este caso no es tamaño carta sino oficio la estoy doblando a la mitad a lo largo y vamos a pintar una especie de gotita que serían nuestras alas este tamaño considero que es el ideal puesto que la niña tiene casi que tres años no es una niña tan tan mayor entonces ya la medida va a depender de el tamaño del niño simplemente ustedes corten esta especie de gotita y se lo miden al niño proporcional al tamaño de su hijo o a la persona que se lo están realizando listo entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar alambre yo aquí tengo alambre el número 20 si pueden utilizar alambre 18 que es el que se utiliza en floristería mucho mejor este es un poquitín más grueso pero bueno fue el que encontré en la ferretería listo entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro alambre y lo vamos a doblar tratando de darle la forma una vez tienes ya tus alitas lo más proporcional posible lo que vas a hacer es una especie de rombo en esta parte entonces abre tus dos patitas de este lado y de este lado hace una especie de rombo no tan ancho para que no le quede tan grande a la niña en espalda y vas a empezar a cruzar entonces cruzas esta hacia acá y cruzas esta hacia acá para entrelazarlas o sea aquí vamos a hacer lo mismo doblamos no tanto un poquito y acá también vamos a doblar listo vamos a cortar quise hacerle esta formita de rombo para evitar de que las alitas se cierren porque si yo uno todos estos alambres hacia abajo corro el riesgo de que empiecen a hacer como las hojas de un libro a cerrarse mientras que si yo aplico esta especie de rombo pues ellas se van a tener como mayor fijación como sé que este tipo de materiales tienen distintos nombres en los países aquí te lo muestro es una especie de como de tul, malín que se utiliza como para hacer cositas de aguares de bebé para evitar como los mosquiteros que hacen a los bebés para que puedan cubrir la cuna entonces este es el material creo que ya mirándolo de esta manera ya ustedes logran saber de qué estamos hablando si desean lo puedes coser yo lo que voy a hacer es ser más práctica y lo voy a pegar con un silicona bueno una vez lo has pegado lo vas a recortar Música Y bueno, una vez ya tienes tus alitas ya bien forradas, aquí las tenemos, lo que voy a hacer es para que no se vea el alambre, vamos a pegar un pequeño adorno por todo el borde. Música Bueno miren, así nos tienen que quedar nuestras alitas ya forradas, miren que bonitas se ven y para que se vea un poco más prolijo vamos a tapar esta parte y también cumple la función de evitar de pronto que le maltrate a la niña. Entonces vamos a hacer esta especie de gusanito, lo vamos a hacer dos veces en foamy, es muy sencillo de realizar, simplemente vas a tomar una hoja, la vas a doblar a la mitad, haces una especie de gotita y en la parte superior con una tapita vas a darle esta forma. Música Bueno y de paso se me ocurrió, ustedes saben que yo en el camino voy creando cositas, voy a pintar sobre foamy amarillo o escarchado, en este caso escogí foamy amarillo. Voy a pintar una serie como de franjitas, más o menos como de centímetro y medio para que parezca todavía un poquito más una abeja. Entonces aquí las voy a cortar un poquitín más ancha, miren ustedes, miren que las estoy cortando un poquitín más ancho. Música Para que me quede exactamente a ras del foamy que estoy haciendo. Música Bueno y creo que esta parte del video se perdió, lo único que hicimos fue aplicar un poquito de silicona y pegar nuestra abejita en foamy sobre los alambres. Con esto estamos logrando que a pesar de que las puntas están bien dobladitas, pues esté mucho más cómoda la niña que las va a utilizar. Bueno mis amigos, una vez tienes pegado tu gusanito aquí, lo que vamos a hacer es tomar cinta amarilla o de pronto si no tienes cinta amarilla, pues puedes tomar la misma, una tira del mismo malín, vas a marcar la mitad, vas a aplicar silicona y vas a pegar estas dos cintitas. Estas dos cintitas son para que la niña pues se la pueda amarrar en los bracitos al momento de disfrazarse. Y listo mis amigos, entonces aquí tenemos nuestras antenitas y aquí tenemos las alas que van por detrás del disfraz. Si este tipo de videos es de tu agrado, por favor suscríbete a mi canal, regálame un inmenso like, que eso me ayuda a crecer. Los dejo con las imágenes finales y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!